El Papa Francisco quiere que se escuche el grito de las nuevas generaciones y se firme un nuevo pacto educativo mundial ante un mundo azotado por la crisis sanitaria, económica y educativa. El pedido del pontífice fue lanzado en un video transmitido el jueves con ocasión de la inauguración del encuentro sobre un pacto educativo global que se celebra en la Universidad Lateranense de Roma. La crisis del COVID aceleró y magnificó muchos de los problemas y necesidades que habíamos identificado y reveló muchos otros. Las preocupaciones sobre la salud están acompañadas ahora de preocupaciones económicas y sociales. Los sistemas educativos de todo el mundo han sentido los efectos de la pandemia en todos los niveles. El Papa argentino pidió que se forme a las personas para que no miren hacia otro lado, favoreciendo graves injusticias sociales, violaciones de derechos, grandes pobrezas y exclusiones humanas. Francisco citó datos recientes de organismos internacionales que reconocen una catástrofe educativa ante los cerca de 10 millones de niños que podrían verse obligados a abandonar la escuela a causa de la pandemia.